¿Cómo es recibir la quinta edición de esta fiesta? Y nada, aquí te voy a decir para nosotros, tremenda emoción, que la alegría de la gente, que esto cada vez crece más, y bueno, hay una expectativa enorme de que esta fiesta va a ser mucho más grande, con más participación, tenemos muchos cambios, ¿no? Habrán visto que hay muchos cambios en los ranchos, así que todo el mundo está con mucha alegría y con mucho entusiasmo poniendo todo para que esto sea un éxito. Ya vamos a hablar de los cambios, pero precisamente hablando de eso, la sensación hoy es que no es una apertura, sino que ya empezó la fiesta. Ya empezó la fiesta. A ver, la fiesta en realidad lo que aspiramos es que tenga la continuidad durante todo el año, y bueno, y el momento que se convoca, ya sea para una reunión, o para planificar alguna cosa, o que desde el ser convocan a los distintos participantes, ya se palpita la fiesta, la gente se entusiasma, empiezan los cambios, sí, sin duda que también esto era lo que queríamos transmitir, ¿no? Un pedacito, una muestra de lo que va a ser la fiesta, para que todos ustedes se llevaran y que les comunicaran y contaran a los que ya la vieron que vamos a seguir, y a los que no la vieron que entiendan un poquito lo que es la esencia de esta fiesta. Pero sin duda que sí, que ya la fiesta está. Estamos hablando de que en septiembre hay dos fiestas muy importantes, por un lado el Prado y por el otro la Chacra. Por el lado del Prado se intenta llevar el campo a las ciudades. En este caso se vive acá el campo de primera mano. Sin duda, sin duda. Son cosas en donde hay algunos actores que son los mismos, pero el Prado es otra cosa. En el Prado se muestra otro tipo de producción, se muestra otra cosa. En realidad el Prado es más una exposición, en donde la gente paga entrada para ver lo que está pasando en un montón de lugares. Nosotros también estamos, pero bueno, llevamos al Prado la producción del departamento, en el marco de lo que es el proyecto Canelones se alimenta, que va atado y va de la mano con todo este proceso. Pero esto que pasa acá habla más de lo que somos nosotros, de la identidad, de lo que se vive el departamento, de lo que es antropología, cultura, producción, pero es nuestro. Como lo decía Federico, acá no hay nadie disfrazado. Totalmente, no hay nadie disfrazado. La gente es lo que es. Ellos usan mucho eso de estamos cerca de la tierra, venimos de la tierra y es así tal cual. Y nada, es esa construcción en donde se muestra lo que uno es. Por eso para ellos es tan importante y se sienten tan reconfortados de tener su día, ¿no? Porque es el día en el que vienen a visitar lo que son y en el que ellos transmiten lo que son con comida, vestimenta, construcciones, lo que puede ser herramienta, que traen de sus casas, prendas, nada. Esto es bien nuestro. Recién hablábamos de cambios. ¿Cuáles son los cambios que tiene esta edición con respecto a las anteriores? Bueno, hay más construcciones. Como ustedes verán en los espacios propios de la Intendencia, estamos en obras, va a haber un calpón grande que va a servir de exposición y luego, bueno, en los momentos que alguna cosa se desarme para tener ahí también de depósito. El rancho del CER, que es el primero que está ahí, tuvo un giro y tuvo también una mejora en la construcción. Hay muchos ranchos embarrados, que también eso es parte del proyecto y bueno, de a poquito se va consolidando. Hay grupos nuevos, hay una nueva composición de lo que es el espacio central, en donde la feria se cambia de lugar y en donde vamos a encontrar una muestra de herramientas y aspiramos también que se está armando de a poquito, tímidamente, pero creemos que es algo que falta y que exclusivamente no ha estado la feria de frutas y verduras. Y eso también atado a lo que va a ser el stand institucional, en donde se va a estar mostrando también el Canelón Este Alimenta, los distintos procesos y los distintos productos que hoy están integrando el catálogo que se está conformando de productos Canelón Este Alimenta y bueno, y después este llegar al stand institucional, en donde van a haber charlas y algunas actividades de lo que es la política pública departamental apuntando a la ruralidad.